Música Música Una alabanza de adoración Es lo que llamo para ti, Señor Música Y alabaré Música Mi salvador Por el que eres digno de adoración Música Mi salvador Por el que eres digno de adoración Música Mi salvador Por el que eres digno de adoración Música La alabanza de cortas Con tu Espíritu Con tu poder Música Música Con este camino te quiero decir Que yo te amo con el corazón Es una alabanza de la gratitud Es lo que canto para ti, Señor Con este camino te quiero decir Que yo te amo con el corazón Es una alabanza de la gratitud Es lo que canto para ti, Señor Te alabaré Mi salvador por el castigo de adoración Te alabaré Mi salvador por el corazón Mi salvador por el castigo de adoración Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Mi salvador por el castigo de adoración Mi salvador por el castigo de adoración ¡Esto lo vale! Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Pero qué felicidad El evangelio es poder El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios ¡Esto lo vale! El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¡Eso vamos como tarámaré! Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¡Eres mi señor! Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¡Eso ya ve! Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¡Eres mi señor! ¡Eres mi señor! ¡Eres mi señor! ¡Eres mi señor! Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Esta se ha dado un día no la broma de mi marino El espíritu está Lo siento más, lo siento el espíritu está en el pobreza Me cagame, me cagame, me cagame El Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Bústame, bústame Bústame, bústame ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!